La Iglesia está de fiesta, viene un tiempo nuevo, viene un renacer de un movimiento sobrenatural del poder de Dios. Es un tiempo que Dios nos está regalando. Realmente se puede ver en la atmósfera algo tremendo que Dios se está manifestando en este tiempo en sanidades, milagros, maravillas. Y bueno, esa es la visión que comenzamos a absorber en este tiempo, que viene de vino nuevo del Pastor Guillermo Maldonado, de la Iglesia está en Miami y ellos están dando cobertura al Pastor Ángel, que es mi padre espiritual de Ciudad del Este. O sea que estamos absorbiendo ahora ese vino nuevo, ese vino que trae sanidades, prodigios, maravillas. O sea, es volver a la Iglesia primitiva, donde Jesucristo hacía tantas maravillas. Invasión del amor de Dios, seguimos manifestando de esta manera. Claro, el amor de Dios por sobre todas las cosas, es lo que hace posible todas estas cosas. Dice la palabra, el amor todo lo puede y rompe barreras, rompe estructuras. Entonces este es un nuevo tiempo para la Iglesia de Jesucristo. La onda positiva que se está teniendo en este momento realmente causa una emoción terrible. Sí, la verdad, esa potencia que Dios derrama sobre las personas hace que salgan de este lugar transformados y viviéndolos sobrenatural. Invitamos a la gente a que se acerque aquí a nuestra Iglesia. Sí, la invito a toda la comunidad que estamos aquí con los brazos abiertos. Pueden venir cuando quieran. Nosotros tenemos los cultos los miércoles a las 7 y media. Hoy es algo eventual, ¿no? Pero todos los miércoles tenemos nuestras reuniones a las 7 y media. Y los domingos a las 6 de la tarde. Y los sábados a las 8 de la noche la reunión de jóvenes. Que también se están levantando los jóvenes de una manera tremenda, los jóvenes. Que vengan entonces. Los estamos esperando. Los estamos esperando. Que acá es la casa de Dios. Hay una familia de Dios que los está esperando.